Bueno, la herramienta que vamos a ver hoy es EducaPlay. EducaPlay es una herramienta para generar actividades interactivas y es muy interesante para que tanto profesores como alumnos diseñemos una serie de actividades que repasan los contenidos trabajados de tal forma que nuestros compañeros puedan interactuar y aprender de una forma más lúdica, jugando o interactuando con un tipo de actividades que nosotros que hemos estudiado diseñado el contenido pues hemos pensado en los demás. Bueno, lo vamos a hacer con una herramienta llamada EducaPlay. Es una herramienta gratuita, con registro gratuito, que veréis que tiene versión premium, pero la versión premium tiene una serie de funciones que no hace falta que utilicemos, pero os las voy a marcar para vuestro interés. Bien, lo primero que tendríamos que hacer es registrarnos. Lo podemos hacer con cualquiera de las redes. La más interesante es registrarnos con nuestra cuenta de Google de tal forma que no tendremos que rellenar los datos. En este caso yo tengo ya una cuenta, accedo con mi cuenta de correo y directamente va a ir a la parte donde están mis EducaPlay aquí, en mi perfil, ver en el EducaPlay que tengo creado, o ver los distintos tipos de actividades que puedo crear, albinanzas, completar, colecciones. Que sepáis que colecciones es un conjunto, es un agrupador o un compactador de actividades. De tal forma que si hago distintas actividades sobre una misma temática, las puedo compactar o unir con la herramienta colección. El resto, pues nada. Veis que el propio nombre de la actividad os explica. Un mapa interactivo os puede confundir, porque no significa que tenga que ser un mapa, es una imagen interactiva, una imagen que le podremos poner partes sensibles, que le demos información de tal forma que luego lo podamos convertir en una imagen que tengamos que decir sus partes. Imaginaos las partes del cuerpo humano que voy señalando determinadas partes y las tengo que relacionar con una serie de palabras que me van saliendo y localizarlas. Surge la palabra mapa interactivo en el que voy arrastrando los nombres a los distintos países, pero que sepáis que es cualquier cosa, ¿vale? Cualquier imagen. Ordenar palabras, letras, preguntas, relacionar columnas, bueno, lo veis. Para crear una actividad voy a la parte superior y aquí al crear actividad tengo que elegir qué tipo de actividad voy a crear, en este caso un crucigrama, en qué idioma, en español, qué título, ciudades de España, ciudades de España y una descripción que voy a poner la misma, ¿vale? Luego, sistema educativo, para qué curso va, va asignando esta actividad, para qué área, medio natural y social, y para qué ámbito, pues el de la geometría, geografía. El de la geografía, que no lo tenemos, pues nada, marcamos en este caso sociología, porque es el que nos marca en predeterminado. Bien, le doy a la siguiente y tengo que salir de la zona roja para poder ser publicado. Lo primero que me dice es en la versión premium si esto va a ser público, una de las características de la versión usuario, de la versión gratuita, es que todos los educaplays son públicos, no puedo ocultarlo si no estoy en la versión premium. También el modo de ejecución, la ejecución en modo anónimo está permitida, si quiero que sea con un usuario que se registre, se identifique, tiene que ser la versión premium. El límite de tiempo le puedo marcar editando, al editar le diré que si tiene límite de tiempo y tendré que poner el tiempo en segundos, imaginaos que le doy 180 segundos, es decir, 3 minutitos, ¿no? O le puedo decir que no, que sin tiempo, ilimitado. Luego le puedo decir si los botones de ayuda son visibles o no, es decir, que la configuración de un crucigrama le puedo decir que si está perdido le dé la pista de letra o de palabra, o le puedo decir que oculto las ayudas, ¿no? Que lo puedo editar en cualquier momento, que sepa eso. Y luego le tengo que ir añadiendo las palabras. Me dice que las palabras, le tengo que ir metiendo las distintas palabras que voy buscando con su definición, ya puede ser tipo texto, imagen o audio, ¿vale? Y en este caso digo Capital de Cantabria. Y le voy a dar un feedback, que es una serie de palabras que complementan. Cuanto más palabras meta, es considera la aplicación que le estoy dando mayor calidad a la actividad. Por ejemplo, palabras significativas, ¿no? Pues, Palacio de la Magdalena, Norte de España, una serie de palabras. No es necesaria, pero bueno, es más interesante. Voy poniendo distintas palabras que en cualquier momento podré duplicar o podré editar, eliminar. Bueno, ya añadiendo distintas palabras, en este caso Madrid. Madrid, no voy a hacerlo con texto, lo voy a hacer con una imagen, de tal forma que voy a descargar la imagen de Madrid. Voy a buscar una imagen de Madrid en la que claramente se vea que es Madrid. ¿Vale? Y aquí veréis que cuando me voy a Madrid, a imagen, dice que le suba la imagen, de tal forma que primero la tendré que descargar. La tendré que descargar. La voy a establecer, como no, cuando el escritorio no, me he equivocado, aquí. Guardar imagen como en descargas en el escritorio. La voy a guardar y vais a ver que ahora le voy a subir desde el escritorio y le voy a enviar la imagen, de tal forma que quedará asociada una imagen con la palabra. Le puedo meter más feedback, en este caso no es un texto, sino que es una imagen que luego estará previsualizada cuando lo vaya haciendo. Le puedo añadir más palabras, celona, una serie de palabras. Os recomiendo que pongáis feedback, os recomiendo que pongáis varias palabras. Aquí os va a dar una serie de puntuación. Le tengo que poner al menos tres etiquetas. Vale, que tengo que añadir ciudades, aquí ha aparecido, ya tengo tres etiquetas. Ya tiene 33 puntos. Para que la actividad sea visible para los usuarios debe de estar en la versión publicada. Dependiendo de la puntuación que dé, ahí creo que le den ayuda. Tiene que estar en verde en todo el número de palabras. Recomiendo que sea entre 8 y 16, que tenga más elementos multimedia, que tenga más feedback. Bueno, dependiendo de la puntuación que dé, ahora tiene 33 puntos, si no me equivoco. Por lo tanto, esta la publicará, pero solo para mí. Y para que aparezca pública en Internet, pues tendrá que tener más de 50. Pública en EducaPlay. Bueno, yo la podría ya publicar la actividad. Ya está publicada y ya me va a dar esta actividad. Si la voy a previsualizar, pues veo cómo sale la actividad. Y también veré que me da la URL para compartirla con mis compañeros o mis alumnos o el código para insertarlo en mi blog. En formato HTML significa que lo podemos ver desde cualquier dispositivo. Y es interesante que sepamos que puede ser así, ¿vale? Voy a ver si lo previsualiza. Y si no, nos marchamos aquí al panel de mi EducaPlay. Y aquí en Ciudades de España. Lo voy a verlo. Aquí ves cómo se previsualiza. Veré los rankings de quién ha tardado menos en hacer la prueba. Voy a comenzar la actividad y me van apareciendo los distintos feedbacks, ¿vale? Aquí va a cargar la imagen. Ya sabemos que esto es, pues, Madrid. Lo puedo imprimir, lo puedo hacer en pantalla completa para que sea más fácil para ver. O lo puedo imprimir también. De tal forma que me descargan un PDF, que me descargan un PDF, pues, en tanto las pistas, las pistas que yo he escrito en horizontal o en vertical con imágenes o con los textos que haya puesto. Esto lo podría dar a imprimir y me lo imprimiría perfectamente maquetado. Y, por último, pues, veáis que aquí tengo la URL para compartir con mis compañeros alumnos o el código HTML para insertar en mi blog o mi web para que pueda ser realizada de forma interactiva. Recordad, en este momento tiene 33 puntos. Significa que es pública en mi perfil, pero no es pública en las actividades EducaPlay porque no ha llegado a los 50 de calidad. Os recomiendo el uso de esta herramienta para generar actividades para vuestros compañeros de tal forma que repaséis los contenidos dados en clase.